El suspendido jefe de la policía de la ciudad quedó detenido cuando se presentó hoy en los tribunales ante el juez Farías, en la causa donde se lo investiga por asociación ilícita con otros comisarios, los cuales han sido calificados de coimeros. Todo esto tiene que ver por las comisarías ubicadas en los barrios de Núñez y Saavedra. ¿Qué le puedo tocar para que haya manipulación en las comisarías? Dijo el legislador porteño Gustavo Vera. Campagnoli sabe muchísimo de cómo funciona la mafia de la jefatura policial por dentro, por lo tanto estoy convencido de que esta causa recién empieza y que potocar todavía está a tiempo de hacer lo que dijo anoche en un programa de televisión. Que si la situación se le complica, tiene que empezar a hablar. Es hora de que empiece el man impulite en las comisarías. Es hora de que este traspaso sin beneficio inventario sea con declaración jurada, le muestran a la sociedad civil de qué viven, cómo viven y qué está pasando, por qué tenemos en la ciudad 1.200 prostíbulos, 3.000 talleres clandestinos, tantos lugares mal habilitados, por qué los trapitos los extorsionan, por qué los vendedores ambulantes los extorsionan, qué relación tiene la barra brava con los comisarios. Bueno, todo esto en buena hora, sin potocar, producto de lo que extraña a su familia, habla. La verdad que sería muy bueno para la sanidad republicana. Y a mí no me interesa realmente si detrás de esto lo puede aprovechar Lirita en su pelea con Angelisi, la verdad que no tiene ninguna importancia. Lo que estoy seguro es que Campañón es una persona que, digamos, se investiga y va al fondo de la cuestión y no le importan las consecuencias porque lo que busca es la verdad.